de ahí se salen hombrosos los pies por delante pero no hay término medio yo solamente tengo un enemigo parece perfecto y de repente llega este se tienen que preparar uno tiene que hacer un poco de footing para estar en forma hay un sueño de adrenalina pensábamos en lo que nos íbamos a ganar los dos tres minutos dos minutos un minuto estados unidos lo ha inventado casi todo en televisión también los debates los primeros candidatos que se enfrentaron a las cámaras hace casi 50 años fueron nixon y kennedy tuvieron cinco encuentros pero el que ha pasado a la historia es este de octubre de 1960 70 millones de americanos vieron a richard nixon con la cara desencajada ahora sabemos que justo antes de entrar en plató se había dado un tremendo golpe en la rodilla y apenas podía soportar el dolor se cuenta además que los asesores de kennedy subieron la temperatura de plató para conseguir que nixon apareciera sudando los electores que siguieron el debate por la radio dieron como ganador a nixon pero en la tele ganó kennedy que apareció vestido de azul y ligeramente bronceado en eeuu es impensable que no haya debates y algo parecido ocurre en alemania italia japón portugal brasil o en francia donde los candidatos a la presidencia se enfrentan cara a cara ante las cámaras desde hace 34 años sólo una vez se saltaron la norma y fue en 2002 cuando shirak se negó a debatir con el ultraderechista jean marie lepé en españa sólo hemos tenido dos cara a cara en 30 años los que mantuvieron felipe gonzález y josé maría aznar en mayo de 1993 el psoe lo había intentado antes pero sin éxito yo creo que era una buena oportunidad estaban dispuestos los cabeceras de lista del pp y del partido socialista y había otros debates para los otros también lamentablemente hay quien no le gusta eso de los debates que no le gusta la libertad y no se ha podido celebrar yo lo lamento nosotros estábamos bastante dispuestos a que ese debate se celebrarán porque no había antes no lo sé yo creo que en aquel momento el partido socialista era tan hegemónico que nadie se planteó que tuviera que haber debates en la tele no 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 estaba tan reñida la cosa en los debates se plantean como una necesidad primero porque hay unas nuevas televisiones y segundo porque se ve en el año 93 que hay una rivalidad muy grande entre gonzález y aznar ya que yo tenía más sentido y después no se han celebrado yo creo que por un error de las dos partes en el año 96 el señor aznar se negó a ningún debate recuerde lo que dijo felipe gonzález ha faltado una semana de campaña o un debate si hubiera habido un debate hubiera ganado el partido socialista y felipe gonzález en el año 2000 aznar estaba muy confiado de que iba a ganar a joaquín almuño y en el año 2004 ni soñaba el pp con que fuera a ganar rodríguez zapatero y ahora rodríguez zapatero que tiene esa palabra que tanto detesta el pp un buen talante y es profundamente democrático está perfectamente dispuesto a celebrar un debate cosa que efectivamente es escandaloso que no se haya producido antes me agradezco la presencia de esta conferencia de prensa para anunciarles la convocatoria de elecciones generales para el día 6 de julio el mismo día que felipe gonzález anuncia la convocatoria de elecciones anticipadas manuel campo entonces director general de antena 3 se dirige por carta a pepe y psoe para pedir un debate entre los dos candidatos a la presidencia la cadena como otros canales de televisión ha hecho debates sectoriales pero nunca un cara a cara entre los dos aspirantes con más posibilidades de llegar a la moncloa desde aquella carta que el 12 de abril hasta que se realizó el primer debate hicieron falta muchísimas horas y muchísimas reuniones para poner de acuerdo a los representantes de los partidos políticos acerca de las condiciones en las que se tenía que celebrar aquel aquel debate que tanto les preocupaba a todos recuerdo pues jornadas de negociación días semanas y luego pues discutir cosas que la mayoría de los mortales pues no hubieran reparado no como la altura de las sillas la altura de la mesa el color de la mesa los planos de entrada cómo se iba a hacer la llegada a antena 3 cuántos minutos se iban a parar los candidatos y en el mismo punto los dos y por separados todo lo que suponía que no se encontrasen durante el maquillaje y que sólo se encontrasen en el plató y se saludasen ya con la señal al aire el debate durará 90 minutos tan sólo habrá un corte publicitario esta vez no habrá público estuviamos hablando de qué número de grados tenía que tener el plató porque todo el mundo sabe que las luces provocan provocan temperatura provocan calor que el calor puede llevar al candidato en algún momento dado algún pequeño sudor que no se puede interrumpir un debate para quitar los brillos del candidato y estuvimos viendo también con varias pruebas y varios compañeros que temperatura era adecuada para que no se provocaran sudores en momentos además en que hay un subidón de adrenalina y que más propicio yo creo para el sudor los partidos pactan por supuesto los temas del debate la posición de las cámaras el orden de entrada de los candidatos la escenografía y hasta el número de rótulos todo es importante en televisión y cualquier detalle puede convertirse en un problema por ejemplo el decorado antena 3 elegido para el primer debate un fondo azul que no gusta al peso en uso recuerdo de una pelea por el azul escenario el fondo había un azul que se parecía mucho al color de los carteles de la precampaña electoral del partido popular entonces hubo que meter un amarillo y un verde etcétera hasta el último momento hubo discusiones sobre el tono final de los azules que iban a aparecer en cada uno de ellos en el caso de aznar tenemos si os fijáis hasta una franjita más más siena más un alberito allí un poquito amarillo con que se metió a última hora y en el caso de felipe unos poquitos blancos y más más azules para diferenciar la historia y eso se vio en cámara y poquito antes de empezar justo en el bloque de la que habían hecho las entradas pasamos a holga y en este momento los sentamos había dos pintores preparados y se terminó de ajustar el uno de los dos hombres que nos acompañan será el próximo presidente del gobierno español el próximo presidente se puede llamar felipe gozales buenas noches buenas noches el próximo presidente del gobierno español puede ser josé maría aznar bienvenido antena 3 muchas gracias comienza el primer cara a cara la historia de la democracia española manuel campo saluda a los dos candidatos porque ese ha sido el tratamiento pactado por los negociadores y josé maría aznar que lleva meses preparándose comienza a dar golpes directos desde el primer minuto nuestro país tiene muchos problemas esta situación tiene sus causas y tiene sus soluciones las causas mi opinión y a mi juicio es la política equivocada que en los últimos años ha seguido el gobierno socialista y esa política que hace una política arrogante es la que ha generado en españa en este momento paro corrupción y despilfar pero si esas son las causas yo quiero apostar en este momento por las soluciones porque efectivamente hoy los españoles tenemos ante nosotros la oportunidad de recuperar esperanza de recuperar ilusión de recuperar capacidad de trabajo y es por lo que creo que ha llegado la hora del cambio la hora de cambiar y la hora de cambiar hacia un nuevo gobierno y es verdad que estamos en una crisis económica no sólo nosotros alemania o francia o gran bretaña otros muchos países hay una crisis económica después de un periodo de fuerte crecimiento económico donde hemos vivido efectivamente pues un desarrollo considerable de todo nuestro tejido empresarial una modernización de todo nuestro aparato productivo junto con la modernización de las infraestructuras y a partir de ahí yo creo que podemos tener absoluta confianza en que es perfectamente posible enfrentar y superar la crisis económica no dramatizar no caer en tentaciones de eslogan en no perder la confianza en el país superar esa crisis económica será pronto la crisis económica será pronto el el